Israel está a punto de invadir Gaza y de momento estas son las novedades de la guerra. Israel sigue juntando unidades y armamento en la frontera norte de Gaza. Fíjate que tenían pensado iniciar la invasión este sábado, pero había malas condiciones climatológicas porque la poca visibilidad fastidiaba a los pilotos de drones, así que la han retrasado. Horas antes se habían tirado a saco de panfletos por el aire en donde se avisaba a los de aquella zona de Palestina que se largasen hacia el sur, porque su ejército iba a entrar con todo, así que tenían que pirarse antes de 24 horas. De hecho, dijeron que dos de las carreteras hacia el sur de la franja de Gaza se considerarían corredores seguros para que la peña fuese tranquila sin temor a ser atacada. Hamas rápidamente dijo a sus ciudadanos que no hiciesen caso a aquellas amenazas y no se moviesen de sus casas. Y como era de esperar, al final se lió, porque una de esas carreteras en donde había una columna de palestinos que estaban tirando hacia el sur, ¡pumá! fue atacada. Y aquí los dos equipos echan las culpas. Israel dice que Hamas colocó varios camiones bloqueando las carreteras para joder a su población y que se quedasen en el norte y para meterles más miedo hizo explosionar un coche bomba. Y Hamas, por su parte, dice que no flipen, que ellos no han hecho nada y que eso es claramente un ataque aéreo de Israel. El gobierno del estado judío informa que siguen encontrando cuerpos de la matanza en su territorio y comentan que hay muchos que tienen muestras de haber sido torturados. Eso sí, lo de los 40 bebés decapitados ya parece oficialmente que es un bulo. Y Hamas, para defenderse, ha sacado un vídeo en donde se ve a sus milicianos con unos cuantos niños como rehenes tratándoles correctamente e incluso meciéndoles en un cochecito de bebé. Y Israel ha respondido que van a ir a saco a por esa gente por gilipollas. Ah, y también se ha publicado un vídeo en donde se ve a los soldados de Hamas disparando a los baños portátiles del festival por si alguien se había refugiado dentro. Los ataques aéreos continúan, cebándose sobre todo con el norte de la franja de Gaza. Y Hamas ha comunicado que de momento, por culpa de esos ataques, han muerto 26 de los rehenes que habían capturado. Ya que Israel se ha cargado los edificios donde estaban escondidos. Y ha avisado de que como sigan lloviendo bombas, ejecutarán a bastantes rehenes. Si nos alejamos un poquito de la zona, tenemos que la frontera con el Líbano está muy calentita en donde todavía hay ataques esporádicos de las milicias de Hezbollah. Así que Israel ha reforzado todo el frente por si a los libaneses les entra el gusanillo de jugar en la guerra. Irán ha avisado de que como continúen los bloqueos y los bombardeos en Gaza, ellos moverán ficha. Y Estados Unidos, por si las moscas, ha llevado otro portaaviones a la zona para hacerse el chulo. Egipto, por su parte, dice que ha abierto su frontera con Gaza, pero que no viene gente porque Israel ha reventado la carretera. Y ciudadanos estadounidenses que están por ahí, que están intentando huir del país, dicen que eso es mentira. Que están atrapados ahí y no les dejan pasar en el control. Ah, y puede que hayas oído la noticia de que Qatar ha dicho que como Israel sigue atacando a Gaza, optarán por cortar la exportación de gas mundial. Algo que haría que los precios de la electricidad se disparasen, sobre todo en Europa. Porque, claro, si no tenemos gas ni de Rusia ni de Qatar, te comes una mierda. Bueno, pues que sepas que esta noticia es fake, de momento. Por Europa las cosas también se están calentando bastante. En París han tenido que evacuar el Museo del Lugue y el Palacio de Versailles por avisos de bomba. Y está habiendo cada vez más manifestaciones pro-Palestina. De hecho, las autoridades han tenido que poner más protección en las embajadas de Israel por si las mosca. Además, Ursula von der Leyen ha visitado a Israel y ha dicho que Europa apoya cualquier acto de guerra que haga su país colega. El Parlamento Europeo se ha quejado porque de momento no han hecho ningún pleno ni ninguna resolución conjunta de los países y no sabe qué opina la Unión Europea. Y han avisado de que no hay que generalizar porque no todos los palestinos son terroristas. Así que así de tensa está la situación en aquella zona del mapa con la inminente invasión de Israel que puede provocar un dominó bélico.